Todas son Equestria Girls Ahora, ahora y ahora Diez segundos para el cambio ¿Tramollistas listos? En cinco, cuatro, tres, efectos Y... ¡Entra Ciudad Brillante! ¡Qué desastre! Chicos, el efecto queda arruinado si no recorremos el fondo hasta el otro lado a tiempo con los bailarines ¡Ah! ¡Pero es como mover una tonelada de ladrillos construidos! ¡Como una ciudad! Tiene que haber otra forma de mover eso ¡Descuida, Sunset! ¡Ya tengo una idea! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aquí! ¡Yo igual! ¡Aquí! 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 De hecho, el cerebro y no la fuerza es la fórmula secreta para el éxito tras bambalinas ¡Ah! ¡Aquí! ¡Hío! ¡Aquí! 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 ¡Gracias!